¡Hola! Bienvenidos una vez más aquí a mi canal, mi nombre es Claudia por si aún no me conoces y hoy vamos a estar haciendo un vídeo muy especial para mí que me tiene demasiado contenta Hoy vamos a estar abriendo estos dos paqueticos llenos de accesorios hechos con mucho amor Así que nada, si te gustó el vídeo quédate hasta el final, no olvides darle un like desde ya si quieres que Claudia deje de hablar y empiece a abrir estos dos paquetes Tengo estos dos pero este lo voy a dejar para el final porque es la presentación que adoro y ya verán por qué Vamos a empezar con esta cajita, de todas formas yo les voy a estar dejando recomendados al final del vídeo y en la descripción un vídeo que ya yo había hecho en colaboración con esta marca por allá por febrero de este año para la fecha de San Valentín Yo voy a dejar de hablar tanto y empezar a quitar todo esto que ya me tiene loca por ver lo que hay aquí Viene el logo de la marca y esta es la VH Box Summer O sea, la caja del verano, vamos a ver qué trae, ya estoy nerviosa, miren esto Ay, no quería romperlo Ay Ay, Dios mío, cada vez me pongo más torpe Bueno, ya por aquí tenemos la etiqueta de seguridad, esto vino desde México y yo he aguantado tantos días para grabar este vídeo, no sé cómo me contuve pero bueno, aquí va Vamos a abrirla y ustedes lo van a ver primero que yo Miren esto, cómo hay accesorios Bueno, lo primero que nos encontramos son estas tarjetas que ven acá Que dice gracias por apreciar nuestro arte, por cada comentario de amor, por compartir nuestro perfil y otras personas Por compartir nuestro perfil a otras personas, por acompañarnos desde el principio por cada compra realizada Y por confiarnos sus fechas especiales, esta es la tarjeta Aquí abajo están sus contactos También tiene otra tarjetita que dice cuidado de los accesorios y cómo debemos tratar estos accesorios Dice que evitar humedad, el contacto con productos químicos como cremas, perfumes, spray del cabello Limpieza con una franelita para lentes sin producto Guardar por separado en una bolsita y no dormir ni bañarse conmigo Así que usted sabe, debemos cuidar estos accesorios que están hechos 100% con amor mexicano Por acá vienen varios accesorios y vamos a empezar con este primerito que viene acá arribito Miren esto, qué cosa más linda Es como un mando de una Playstation, creo que es así, si no me equivoco Ay, qué cosa más linda Lo que más me gusta de esta tienda es que cada empaque trae su, o sea, como su tarjeta Vean, la decoración, esos colores así, súper veraniegos Y claro, dice VH y todos sus contactos aquí abajo me encantan Y otra cosa también que adoro es que todas tienen su sello Véanlo ahí Todos los accesorios tienen este sello para que usted sepa dónde lo compró Ahora vamos a ver cómo me queda este bello accesorio Llegó este otro Ay, qué cosa más linda, qué será, miren Tiene muchos colores Y algunas letras Ay, yo creo que esto dice mi nombre Ay, vamos a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? Yo le veo varias letras Ay, no te puedo creer, no te puedo creer que diga mi nombre No te lo creo A ver, a ver, a ver, a ver Ay, Dios mío, se va a armar ¡Sí! Dice Claudia Ay, pero esto qué es, esto es Ah, espérese, espérese, espérese Espérese que Claudia es un poco bruta para esto Pero no, ya, ya encontré Esto es para colgar los espajuelos O también tiene este brochecito de aquí Que si se los quitas Puedes poner ahí la mascarilla, el barrijo Como le quieran decir a esto Pero es básicamente En Cuba se le dice Nasouko Bien feo ese nombre Pero bueno Nada de ustedes saben Ah, miren Miren el detalle Venga Es que este equipo de trabajo es el mejor O sea, cuidan cada detalle Yo tengo un colgante para mis lentes Que también me lo hizo una muchacha Que es amiga mía También hace accesorios Pero es aquí en Cuba Pero yo voy a variarlo Entre este y el otro que ya tenía Vamos a ver cómo se me ven Le voy a poner los dos usos Que tiene esto Para que ustedes vean Si lo pueden coger Para los espajuelos O también se pueden poner El Nasouko El Barbijo La Mascarilla Como quieran llamarle Por acá estoy viendo Un choker Como el que yo tenía Bueno, como el que tengo Porque todavía lo conservo Yo no sé Si ustedes recuerdan De ese video Que era un choker Igual a este Pero con las piedrecitas blancas Y estos son de diferentes colores Así que vamos a abrirlo Digo, tiene toda la pinta De ser lo mismo Que el choker Ay, de la vez pasada A ver, a ver, a ver Ay, sí Lo adoro Pero miren Vean, cada accesorio Tiene el detallito De la marca Miren esto Qué cosa más linda Ahora sí Vamos a ir en el chisme Vamos a ver Cómo se me ve Este choker De varios colores Y para terminar Con esta cajita Miren este otro Accesorio Yo creo Que cada Cada accesorio Viene con un Sí Yo creo que sí Vienen Vean Vienen con tres versiones Tres modelos distintos Ay, que está Ajuirado Vienen con tres modelos Distintos del diseño Yo estaba ansiosa Por abrir Todos estos accesorios Para ya empezarlos A lucir acá En los videos Ay, mi madre Miren esto Qué cosa más linda Morí Ay Bueno, morí Acá es una frase Como que Me gustó muchísimo Y entonces Como que Te quedas impactada Miren esto Qué cosa Más hermosa Son dos collares O sea Dos cadenas En uno solo Vean Es así Qué lindo Pero yo creo Que no se pueden No No se despegan O sea El diseño es así Dos por el precio De uno Vean También tienen El sellito Vienen acá Y miren esto Qué cosa más linda Tiene un Una medalla De un arcoiris Miren esto Señores Ay Me encanta Me encanta muchísimo Al final del video Les voy a decir Cuál fue mi accesorio O mis accesorios favoritos Porque Por lo que voy viendo Yo creo que voy a tener varios Ahora sí Vamos a ver Cómo se me ve Esta preciosura De VH Y para terminar Con la cajita Bueno Viene mucho confeti Por acá Y también viene Esta otra funda O bolsita Para guardar los accesorios Si te vas de viaje Por ejemplo Yo que siempre estoy de viaje Yo casi casi Me voy a armar una casa En la carretera Así total Ando todo el tiempo Por allá Y para acá Esto me sirve muchísimo Porque aquí Yo me llevo Los accesorios Que voy a utilizar Y pues aquí Aquí me cabe todo Y no es lo mismo Andar con esta cajita Que ponerlas aquí Así que muy bonita Y muy práctica Es igual que la otra De la vez pasada Que me enviaron Ya Qué bueno Para tener un reemplazo Y ahora sí sé Qué significa Keep smiling Mantente sonriendo Sigue sonriendo Porque en el video pasado De estos accesorios También Ustedes me ayudaron Y pues bueno Ya lo sé Muchísimas gracias Bueno dejando a un lado Estos accesorios Los voy a poner Por acá Vamos a poner Esta cajita aquí Vamos a ver esto Mira Esto a mí me tiene Súper emocionada Porque es como Un joyero Ya La muchacha De VH Me estuvo explicando Todo lo que tengo Que hacer Para cuidarlo Lo más lindo Que tiene Es que es Personalizado Esto es Un nuevo modelo Que ella Está haciendo A un precio Súper económico Así que si te interesa Un alajero Como esto Como le decimos aquí Un joyero Pues nada Ponte en contacto En la descripción Te estoy dejando Todos sus links Todas sus redes Todo su whatsapp Todo Para que tú encuentres A VH Y si eres de México Te salvaste Porque tienen envíos A todo México Ahora sí Vamos a dejarnos De muela Voy a volver a presumir Mi cajita personalizada Y vamos A abrirlo A ver Ella me dijo Que tuviera cuidado Porque esto es Un poco frágil Y primero Lo van a ver Ustedes Así que Tarán A verlo Guau Que cantidad De cosas Que lindo Vieron Yo sabía Que había pendientes Por aquí O sea Aretes Acá en Cuba Se le dice así A los pendientes O bueno Déjenme en los comentarios Como le dicen esto En tu país Aretes O pendientes Miren esto Yo lo sabía Yo lo sabía Miren que cosa más linda Y por acá Tiene Algo más A ver Jejeje Tarán Para poner Las cadenas Miren esto Que bonito Oye Aquí hay de todo Como hay el sensor Vamos a empezar Por esta parte De aquí Para después Enseñarles Todo lo demás Primero Tengo Ay Que cosa más linda Yo iba a hablar De otra cosa Pero ya Esto se robó Mi atención Por completo Bueno Miren lo que yo Le estaba comentando De las chapitas Del sello Miren esto Que cosa más linda Ay Miren Que preciosura Que tierno Me gustó Muchísimo Guau Que bonito Me gusta Me gusta cantidad Vamos a ver otro Ah Miren Miren esto Que lindo Todo Muy veraniego Las conchitas El color azul Del mar Vean Las chapitas Que todos lo traen Miren que cosa más linda Y ahora vamos a ver Cómo se mueven Estos dos accesorios Claramente Que por separados Pero bueno Vamos a ver Y ustedes opinen Cuál les gustó más O este O este Seguimos por acá Y tengo otro accesorio Más de VH Fashion Con su chapita Miren esto Que cosa más linda Morado De mi color preferido Yo te digo a ti Que estas personas Son detallistas Miren esto Que cosa más linda Esto es como igual Un choker Pasamos a ver El siguiente accesorio Que mirenlo aquí Ay Que cosa más linda Miren esto Que sencillo Pero que hermoso Miren estas cosas Ay Que lindo Me encantó Me gustó Muchísimo Es como Una estrella de mar Pero tiene una perla Ay Que cosa más linda Que fino Me gustó Me gustó Me gustó Esto creo Hasta ahora Lo que más me ha encantado Ha sido Esta cadena Y también El colgante Para los esposuelos Y para el nasogupo El barbijo La mascarilla Terminamos esta parte Vean como aquí Viene diseñado Para poner las cadenas Se ponen así Vamos a hacer la prueba Con esta Se ponen aquí Y se guardan En este espacio Que hay Luego de las cadenas Ahora pasamos A los pendientes Ay Que cosa más linda Miren Miren Esto si Me da un poco De trabajo Porque Ay No quiero romperlo Me quiero parecer Tosca Más Miren Esta que bonita Es como una concha Creo que hace juego Ah Ya Me lo pudiera poner así Con este accesorio Porque al final Son unas conchitas Y Si Hacen jueguito Con este azul Ah También Pense Esto es por parte Yo me estoy ya Volviendo loca Con todos los accesorios Que hay por acá Les voy a enseñar primero Todos los aretes Y luego Les voy a mostrar Como se mueven Miren Miren Por acá Hay otro Esto está un poco duro aquí Y por eso me cuesta un poco de trabajo sacarlo Miren esto que lindo Dejen que mi mamá vea esto Ella se va a antojar Ay Espérense Ya Miren que bonito Esto es como un colibrí Acá en Cuba Se le llama colibrí O Zum zum También Bueno Yo le veo forma de zum zum Si es otra ave Por favor Déjenmelo en los comentarios Porque esta es la forma Que yo le veo Miren esto De cosas más curiosas Y lindo Arriba tiene una perla Y por dentro Tiene otra mariposa Está súper linda Y por acá Unas conchas De mi color preferido Yo pensé Ah No Miren Les voy a enseñar primero esta Miren que linda Morada De mi color preferido Yo pensé que tenían El mismo diseño Estas dos Pero no Esta es la diferencia Que tiene una perla Y esta no Así que si la ven por ahí No las confundan Ahora sí Ay no Espérense Que me faltaba esta Como que ahora sí No, no, no Ahora sí no Ay Miren esto Morí Morí Sigo yo con el morir Nada Me encantaron Miren esto Qué cosa más linda Son unas conchas Y dentro tienen una perla Y estas se abren Así Ahora sí Sin más bla 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 Vamos a ver Cómo se me ven Todos estos aretes Miren esto ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos para la parte de las pulseras y ya veo muchos hilitos rojos como se dice aquí para las malas lenguas y para los malos ojos Eso dice una canción y la mayoría de los cubanos acá tenemos un hilo rojo ya sea por superstición o por lo que diga la canción o porque nos guste Yo soy fanática a este tipo de pulseras que son solamente un hilo Miren este, este lo adoré, es como un corazoncito bien pequeño, a ver si lo ven ahí bien, miren Y es un simple hilo, de hecho ya yo me lo voy a poner porque lo amé, me gustó muchísimo, está sencillo Ahí, ahí está, así que ya lo tengo puesto, miren este otro, ay son dos, de eso le voy a dar uno a mi mamá y me voy a quedar con otro Porque ya que son iguales es el símbolo de infinito, este es un poquito más grande que este Pero igual son dos hilos rojos pues ya tener la pareja Por acá también tenemos un anillo que yo no tenía idea que venía Miren esto que lindo con la palabra fuerza, vamos a ponerlo por acá Todo esto es de la colección de verano, miren estos Ay, en la colaboración pasada ella me envió una pulsera así de caracoles Miren que linda, y yo fanático a este tipo de accesorios, que lindos Tiene hasta una tortuga, aquí miren que bonito Y por acá tengo, ay, que lindo, miren que cosa más hermosa Es un M de los M&M, famosos chocolates M&M's y morado Me encanta, me encanta el contraste Yo antes, o sea, yo era de ponerme ropa básica Negro con blanco, negro con gris, blanco con negro, así, cosa súper básica Pero esta combinación de colores, por ejemplo, morado con amarillo Me encanta, es como que me salgo de mi zona de confort por completo Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo quería enseñarles los accesorios que ella me envió la vez pasada. Aquí los tengo para que cojan aire y para que no estén guardados y se enreden. Miren, aquí todavía los conservo y ahora tengo todos estos. Así que ahora sí estoy hecha. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Ya me ven con mis accesorios preferidos. Ya los tengo puestos. Les digo, estos los voy a usar muchísimo todo el tiempo. Lo adoré. Me encantó. Esta por los colores y porque dice Claudia y porque está un poco así. Cosas que yo no usaría. Me atrevo a usarlo desde este minuto. También esta cadena me encantó por lo sencilla. Es como que es algo tan sencillo. Bueno, creo que ustedes no lo pueden ver bien ahí por la luz. Pero ahí está la cadena con la estrella y la perla. Adoré todos estos accesorios. Mi alajero personalizado. Mírenlo ahí. Vuelvanlo a ver. Yo sé que ustedes quieren tener uno. Así que no duden en escribirles a esta página. Súper agradecida con ella por esta colaboración. Ya la tercera. Y por acompañarme desde el principio que yo empecé aquí en YouTube. O sea, ella fue la primera en colaborar conmigo. En creer en mí cuando yo no tenía casi ni 2.000 seguidores. Ella me dijo, pues vamos a hacer una colaboración. Y así fue. Y hasta ahora, muchísimas gracias a VH Fashion. Si te gustó el video, no olvides suscribirte. Darle like a este canal. Comentarme cuál fue tu accesorio preferido. Si estás de acuerdo conmigo que esto me encantó. Y pues nada, déjame tus comentarios ahí abajo. Te digo, en la descripción te estoy dejando todas mis redes sociales. Y también los links directos para que hagas tu encargo en VH Fashion. Recuerda que tienen videos a todo México. Y que es una tienda hecha con amor. Que ustedes son nuestra inspiración. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Bye, bye. Nos vemos en una próxima emisión. No se pierdan el siguiente video que es muy especial para mí. Sin más nada que decir. Esperándolos acá en el canal en la próxima semana. 2pm hora de Cuba. Todos los domingos. Acá está Claudia subiendo los videos. Un besito inmenso. Bye, bye.